Una chica que solo veo pasar Los pasillos de la universidad Me hipnotiza, me hace suspirar Ten así que yo le quiero comprar Una rosa o una flor casual E invitarla conmigo a caminar Una La flor que le voy a regalar Con sus ojos debe combinar Obsesionado estoy Cada vez que he tenido la oportunidad De regalarle una flor casual No me atrevo ya Porque por ti conocí la sensación Aquella que te paralizando ¿Cómo explicártelo? Me estás volviendo loco Esta vez no te podrás escapar Porque ahora sí te voy a hablar Ay, niña bonita, preciosa Princesa Oh, 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 oh Encontré la oportunidad Y ahora sí Ponerte a ti vida Y lanzarte un papelito arrugado Diciéndote hola ¿Cómo estás? Hace otra vez cuando tuve la oportunidad No tuve el valor Ay, qué tonto soy No, 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 no Porque por ti conocí la sensación Aquella que te paraliza en dos ¿Cómo explicártelo, bombón? Me estás volviendo loco Porque por ti conocí la sensación Aquella que te paraliza en dos ¿Cómo explicártelo, bombón? Me estás volviendo loco Porque por ti conocí la sensación Aquella que te paraliza en dos ¿Cómo explicártelo, bombón? Me estás volviendo loco Porque por ti conocí la sensación Aquella que te paraliza en dos ¿Cómo explicártelo, bombón? Me estás volviendo loco 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 Si te pasa lo que a mí aprovecha los momentos por favor Porque si no te vas a quedar así con una simple canción de amor Gracias por ver el video